Música Para terminar con esta serie que hemos venido dedicando al arte abstracto, hemos invitado a Javier Malo, un artista egresado de la Universidad de Guadalajara y quien es también maestro de la propia universidad desde el año 2001. Él además cuenta con una producción plástica que ha realizado a lo largo de estos años dentro de los terrenos de la abstracción. Y por eso nos parece interesante escuchar sus comentarios sobre su experiencia como maestro de varias generaciones, ¿Cómo ven los artistas jóvenes o los alumnos de estas últimas generaciones este movimiento que surgió hace ya más de un siglo? ¿Qué piensan sobre el arte abstracto? Pues en mis 20 años ya como maestro de escultura en la Escuela de Artes Plásticas, me ha tocado ver cómo ha crecido mucho el interés de los alumnos por el arte abstracto. Sabiendo pues que desde la llegada de Olivier Sagan y al haber tenido la oportunidad de ser alumno del maestro Stanislao Contreras, siguiendo esta misma línea de la abstracción, bueno, en la actualidad pues casi todos los maestros que damos clases ahí, nos gusta el desarrollo de nuestro trabajo a partir de la abstracción. También los jóvenes, ¿no? Eso se ha notado mucho en los jóvenes, en donde pues viene un interés muy grande por la producción de arte abstracto. Sabiendo pues y quedando como bien claro que existen muchas maneras de abstracción, creo que es algo que llama mucho la atención, porque igual puede ser una abstracción basada en la emotividad o en los sentimientos, o también puede ser una abstracción basada en la cuestión de las sensaciones o de la intuición, que también es diferente o puede ser un estudio formal, un análisis de la forma, puede ser una deconstrucción, hay muchas maneras de abstracto y muchos procesos de abstracción. Creo que lo que más les llama mucho la atención es la utilización de la intuición para el desarrollo de cualquier trabajo. Y en el trabajo abstracto, de verdad existe un desarrollo de la intuición bastante impresionante, bastante bueno, porque sabiendo que la intuición no es una ocurrencia o no es algo malo, la intuición es prácticamente todo el conocimiento, todas las vivencias, todas las cosas que nosotros tenemos o que hemos vivido o que pensamos y sentimos. Entonces la intuición se convierte como en un trabajo o el desarrollo de la producción a partir de la intuición, es como un trabajo más honesto, más representativo de lo que tú eres. Me resulta muy interesante escucharte hablar de los maestros, de maestros como Oliver Segan y como Stanislao Contreras, a quienes nos hemos referido en estos programas de manera anterior. Y tu mención de ellos me hace pensar en esa permanencia que puede tener a través del tiempo un maestro y cómo sus aportaciones van dejando huella y van pasando de una generación a otra. Algo que también me parece importante de lo que señalas es ese aspecto de la intuición, eso, cómo se interesan los alumnos por esta sensación de captar en un instante la esencia de algo y cómo ello abre las ventanas a la creación. Pero bien, ahora cuéntanos un poco qué te llevó a ti al arte abstracto. Decido tomar la abstracción como medio de expresión a partir de las personas que me formaron, de las personas que me rodearon, que me enseñaron. Y muchos de ellos son abstractos como Stanislao Contreras o como Dolores Ortiz. Pero también de personas a las cuales admiro mucho su trabajo, su propuesta plástica y el cómo desarrollan su proceso creativo. Es algo que para mí el proceso creativo se ha convertido en un análisis y en una posibilidad muy grande de trabajo. como por ejemplo la obra de Manuel Felguérez o de Vicente Rojo, o de gentes que tienen un desarrollo creativo que me llama mucho la atención. Entonces, creo que a partir de estas grandes influencias, es que yo tomo la decisión de hacer arte abstracto. A pesar de que soy profesor en la universidad y que doy clases donde se ve el figurativo, donde doy clases de figurativo, me llama mucho, mucho la atención la cuestión de la abstracción y todas las posibilidades que puede dar la abstracción. Sobre todo en el desarrollo de mi lenguaje plástico. Sobre tu mención de Dolores Ortiz, quisiera comentar y recalcar que ella fue de las primeras, si no es que la primera escultora abstracta que hubo en la ciudad y también de las pocas escultoras abstractas que hay en el país. Y también me parece muy interesante tu comentario sobre el proceso de la creación, de ese análisis y ese aprendizaje que resplanda en una obra terminada. Bueno, les quiero mencionar que Javier Malú posee una formación académica muy sólida que se deja ver en las distintas disciplinas que aborda. Pues, aunque él se graduó como escultor, ha destacado por su trabajo en la pintura, en varias disciplinas, como también la joyería, las artes gráficas. Bueno, coméntanos un poco acerca de estos medios y cómo te expresas mejor, cómo sientes que te expresas mejor. Si bien en mi trabajo he realizado o he estado en diferentes disciplinas, como en la pintura, la escultura, la joyería, la cerámica, el grabado, algunas veces haciendo escenografía para ballet o para algunas obras, realmente me siento muy a gusto, creo, en todas. Creo yo mucho que cada una de todas estas disciplinas o de todas estas técnicas tienen una personalidad propia, tienen un desarrollo y un lenguaje propio. Y que no lo puedes conseguir ninguna de esas posibilidades con otra. Ese desarrollo te permite hacer un montón de cosas. Por lo tanto, por eso me llama mucho la atención trabajar con ese tipo de... en su momento con cada técnica. La joyería te permite hacer unas cosas. Y no quiere decir que sea una escultura chiquita. No tiene su propia personalidad, la joyería, ¿no? Tiene su propia belleza, ¿verdad? El juego de texturas, de líneas, de contrastes o altos contrastes. El material que es bello por sí solo, ¿no? Cualquier placa pulida de plata es preciosa. Entonces, te da diferentes posibilidades si tienes que analizar el material, cómo son, qué cualidades tiene, qué cosas te puede ayudar, qué cosas no. Y después de que analizas todas estas cosas, pues ya tomas tú la decisión de qué hacer, ¿no? De qué hacer con cada una de ellas. La obra de Javier Mano presenta una unidad en las diferentes disciplinas que él aborda. En su obra vamos a encontrar una percepción espacial organizada, siempre regida por una estructura de tendencia geométrica, en la que van unidos también esa parte de la intuición y esa parte del intelecto, junto con una armonía formal y cromática. Entre las pinturas que he visto tuyas recientemente, Javier, tienes unas dedicadas a ese tema del papalote, ese juguete que se remonta tantos siglos atrás y que tiene su origen en el continente asiático y que sin embargo es tan nuestro, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de ello y cuáles son los temas que abordas y que te interesan. En cuanto a las temáticas que he trabajado en los diferentes proyectos, todos convergen en una, ¿no? Independientemente del tipo de proyecto que yo esté realizando, todos convergen en una temática que siempre, y que siempre ha sido así, ¿no? Que es el rescate de la memoria. Independientemente del proyecto que realice, siempre va en relación al rescate de una memoria, ¿sí? Ejemplo sería la serie que estoy trabajando ahorita, que son papalotes, y que tiene que ver mucho con esos papalotes o juegos que hicimos en la infancia, ¿no? Papalotes que armábamos con popotes o con telas o con, ¿no? Del recuerdo de estar jugando con mis hermanos y con ese tipo de cosas, ¿no? De los colores, de cómo el viento, ¿no? Te juega contigo, ¿no? Ese tipo de temáticas es lo que me gusta, todo lo que tiene que ver con el rescate de la memoria. Cuando desarrollé otro tipo de proyectos, como un proyecto grande de escultura que hice con apoyo del SECA, fue igual, ¿no? Era el rescate de la memoria, era el análisis del diseño prehispánico de Huachimontones y convertirlo en una escultura aunado con la intervención de los artistas para crear una iconografía representativa de este tiempo. Ese rescate de la memoria que persigues en tu obra, pues también de alguna manera se ve resumido aquí en algunos de los conceptos que has vertido. Ese aprendizaje de los maestros, ese análisis de las obras de otros artistas son unas formas de rescate también de la memoria y la intuición. La intuición, porque esa intuición es un rescate instantáneo de una serie de experiencias anteriores. Muy interesante todo lo que nos has comentado. Yo te agradezco muchísimo tu colaboración y te pido que terminemos esta charla comentando los planes que tienes para el futuro. Digo, traigo muchos, traigo un proyecto con uno de mis alumnos de hacer cerámica, traigo lo del proyecto de grabado y de aquí del laboratorio de gráfica. Son muchos, ¿no? Muchos los proyectos, digo, se van trabajando al mismo tiempo y se van desarrollando. Esperemos que puedan llegar como a buen puerto, pero sí hay varios, ¿no? Entre ellos, el que ahorita le estamos echando muchas ganas es esta preparación de una exposición colectiva con los maestros que yo admiro mucho. Hay muchas cosas que hacemos como asesoría a los jóvenes para el desarrollo de sus proyectos, tanto conceptual como de manera técnica. Digo, tengo la fortuna de haber estudiado en muchas cosas y eso me ha permitido pues aprender, ¿no? Aprender y saber muchas técnicas, ¿no? Y entonces me da la oportunidad de mostrar a los jóvenes y de enseñar y de pasar el conocimiento. Tal como lo decía Gustavo Pérez, hay que sacar todo lo que se tiene adentro para que quepan cosas nuevas. Y eso me llama mucho la atención de los grandes maestros que siempre están dispuestos a enseñar y a decir lo que saben. Entonces, dentro de mis grandes proyectos es seguir siendo maestro, seguir pasando el conocimiento que se tiene a los demás.